Jajaja Jajaja Que onda banda como estan? Sean bienvenidos a un vídeo más De este es su canal el Johnny Vlogs Y pues bueno les cuento, el día de hoy viene a un evento Que más que toquín O bueno, si es un toquín Pero es a memoria del camarada Abraham Chabelas Que para el que no sepa, este camarada Organizaba eventos culturales No solo de música, sino pues de todo tipo De todo tipo de cultura De aquí de Acapulco Y pues bueno, este evento es pues en su memoria Un homenaje para nuestro camarada En paz descanse Y pues bueno, va a estar chido porque va a haber varias bandas Va a estar el Rafa Gámez Para el que no lo conozca, que sea nuevo aquí en el canal Pues les dejo aquí Una tarjetita, hay una entrevista Ahí en el canal con el Rafa Gámez Van a estar los Boycott también Va a estar Roja Marea Entre otras bandas muy chidas Y bueno, no solamente Pues es bandas de ropa Sino que pues es como un tipo Bazar, va a haber pues Tiendas de ropa, pues también Accesorios de todo tipo Y pues bueno, promete mucho Se ve que va a estar muy bueno Y bueno, si se preguntan Donde es este evento Está organizado En la Plazoleta Sor Juana En el Zócalo de Acapulquito A un lado de la iglesia De hecho ahí, ahí lo estamos viendo ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi proyecto solista más que nada Yo siempre he pensado que la música instrumental Es la expresión no verbal de la conciencia humana Y bueno, eso es lo que creo Lo que pienso Y lo que siento Al igual que el señor Abraham Chabelas No verbalmente, sino Sónicamente Bueno, este primer tema Es de mi autoría Eso se llama Trono de Sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Historias, matices de una revolución De tiempos perdidos sin ninguna dirección Me bebo la dosis de mi demonio inmortal Que incita la costumbre de intentarlo y fallar Ven y dime si te vas Vamos, di lo que más da Te llevaste mi adrenalina Dime qué me va a pasar No he sido tu ideal Y aún decides atacar Son tus besos largos Eh, eh, eh Tengo loco de ti Manera en la que me miras Y me haces tuyo sin siquiera hablar Esos ojos tienen algo escondido Lo que hace que te quiera más Tienes tan lo enamoradío Espero les guste Esto es para ustedes Y para el señor Abraham Chabela Muchas gracias Muchas gracias Y para el señor Abraham Chabela Nada es como antes caminar libre Lo podías hacer De pequeño Escuchar tantas cosas Que no deberías ver Y no importa que llores Aunque quieras Escúcharte No lo puedes hacer El dolor Y la angustia Te ahogan Hasta perecer Romper Todas las cadenas De miedo Y de rincón Besa Antes de que sean Del último adiós Sentir Es la última vez Enreglarte Con pasión El alma y cuerpo El alma y cuerpo No hay espaciadas de sangre Terror y muerte por lo que Sociedad unida La corrupción y el poder Viviendo en el paraíso Impotencia Sentir Todas las cadenas Todo el pueblo Se cae a pedazos Siete sellos Se caigan en el Tierra de nadie Hoy sorteo Por lo que Tierra de nadie Corrupción y poder Tierra de nadie Hoy sorteo Por lo que Tierra de nadie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!